La compañía de marionetas y los mágicos estuvo en Cienfuegos. Durante una semana recorrieron varios puntos de la geografía para regalar su arte en los lugares más intrincados de la provincia. El director Carlos González, cienfueguero de nacimiento, fue reconocido en la última presentación desarrollada en el Teatro Tomás Terry y nos contó sobre la experiencia. Nos sentimos muy contentos, muy felices de estar acá en Cienfuegos en esta programación de inicio del verano. Hemos estado en tres municipios, hemos estado en Aguada de Pasajeros, donde fue cogida la función con mucho éxito y me dieron un reconocimiento por los 55 años de vida artística. También en Santa Isabel de las Lajas y ayer fuimos a Comanayagua, fuimos también a donde está Oriol con el grupo de teatro Los Elementos. Se ha ido la semana sin parar de una cosa para la otra y con esta función de esta tarde, de tener la gloria y el privilegio de pararse en el Teatro Tomás Terry de Cienfuegos es algo importante. Para mí es como la cuarta o quinta vez que vengo a trabajar en este teatro, pero para los actores, los jóvenes, nunca habían estado en este teatro. Esto es una joya de la cultura cubana y nos sentimos muy honrados de que el Consejo de las Artes Escénicas de Cienfuegos, Cultura y el partido que ha apoyado nuestras giras haya permitido que nosotros podamos estar aquí esta tarde presentándonos en este teatro. Gracias Cienfuegos. Luego de 33 años de fundada y contar con giras nacionales e internacionales, la compañía tiene un equipo de jóvenes actores que trabajan para mantener vivo el arte de las marionetas y títeres en los más pequeños de casa. Las clases de la animación, manipulación que vamos a trabajar con los diferentes tipos de marionetas que tenemos, que no es solo estas, son otras más grandes. Y todo es un mensaje, todo es un proceso creativo muy importante, muy intenso, que nos prepara a nosotros para estos espectáculos. Es súper importante, es emocionante saber que por tus manos corre esa responsabilidad de que los niños vean que más allá de los tablets, de los teléfonos, de la tecnología, está todavía vivo el mundo del títere, de la marioneta, que pueden verlo muy cerquita de ellos y que esa fantasía no muere, sino que todo lo que han imaginado en algún momento forma parte de un espectáculo y de la vida en general. De Cuba Soy fue el espectáculo que coronó al Coloso Cienfueguero, donde música, baile y colores mostraron a los asistentes el ajíaco cultural que nos caracteriza. Alien a Armas Enríquez, Noti Sur.